Con un carnaval andino en el Hemiciclo del Teatro Municipal, al mediodía del sábado 22, se dará inicio al V Festival de Teatro y Danza FINDAS 2011. El evento se desarrollará hasta el 30 de octubre con presentaciones en la Sala Veteranos del 79, en el Centro Teletón, en la Universidad Tecnológica INACAP y en el Hemiciclo del Teatro Municipal. En esta versión se presentarán compañías extranjeras invitadas de México, Suiza, Francia, Venezuela, Argentina y Sudáfrica, así como elencos nacionales de Santiago, Valparaíso e Iquique. En el Centro Cultural de Alto Hospicio se realizará la primera Feria Intercultural de la Comuna con muestras artesanales, gastronómicas y folclóricas desde el mediodía del sábado 22. Se contará con la participación de países como Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela, Francia, Argentina y Chile. La entrada es gratuita. Como antesala un fin de semana largo, el Mall Sofri realizará una nueva venta nocturna programada para el sábado 29 de octubre. En la oportunidad, el centro comercial funcionará desde las 19 hasta las 23 horas, periodo en el cual se sorteará un auto cero kilómetros. El domingo 30, Sofri abrirá desde las 14 a las 21 horas y el lunes 31 de octubre de 11 a 21 horas. Permanecerá cerrado el martes 1 de noviembre.